De acuerdo con la Comisaría de Vialidad del municipio de Oaxaca de Juárez, en lo que va del año 2017 se han realizado 914 infracciones en contra de choferes del transporte urbano, siendo el mes de junio, julio y agosto las fechas con mayores índices. Las principales infracciones son realizadas por falta de licencia y por pasarse el alto. Felipe Reina Romero, comisario de Vialidad, destacó que las 914 infracciones pertenecen a las malas acciones de los choferes del sur, Tugdosa, Certexa, Urbanos de Oaxaca y Tuzuc. Relacionado con el transporte público, quiero decirle a usted que a la fecha se llevan levantadas o aplicadas 914 infracciones en lo que va del año, siendo estos últimos tres meses, pues de acuerdo a incluso a las pláticas que hemos tenido con los concesionarios, de que se esté revisando muy puntualmente las diferentes actuaciones de sus choferes y en los últimos tres meses se han incrementado estas infracciones. Durante el mes de enero la comisaría de Vialidad registró 88 infracciones, números bajos en comparación del mes de junio con 159, julio 237 y agosto a la fecha 102, índices preocupantes que continúan en aumento. Reina Romero reconoció que en el caso de las reincidencias se han retirado más de 100 licencias de conducir, sin embargo al no existir un trabajo coordinado con la Secretaría de Vialidad y Transporte, los conductores vuelven a tramitar nuevos permisos. Este número de infracciones repartidos entre las empresas del transporte público, que es Choferes del Sur, Tugdosa, Urbanos de Oaxaca, Certexa y Tuzug. Bueno, normalmente nosotros infraccionamos por falta de licencia, infraccionamos por pasarse el alto, infraccionamos por llevar las puertas abiertas, que eso es un peligro, infraccionamos también por no obedecer las indicaciones del agente de tránsito, entonces todo este tipo de infracciones están incluidas en este total que yo les estoy dando. En términos generales, el municipio de Oaxaca de Juárez ha acumulado cerca de 26 mil infracciones durante el 2017, siendo las principales faltas al reglamento el exceso de velocidad, estacionarse en lugares prohibidos, no portar el cinturón de seguridad y el uso de teléfonos. Tenemos un total de este año de, hasta lo que va del año, de 25 mil, casi 26 mil infracciones aplicadas. ¿La principal infracción aplicada? La principal infracción es estacionarse en lugares prohibidos, estacionarse en lugar de carga y descarga, destinados para carga y descarga, pasarse el alto, falta del cinturón de seguridad, hablar por el celular. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.